Ya estamos en esos momentos finales. Ahora ya queda que sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, se despidan de Alcoy dándole una vuelta a esta plaza. Efectivamente, los han ubicado en sitios distintos, conservando el recorrido y el cortejo, para que luego, cuando ahora ya están empezando a moverse otra vez y recorrerán por la calle San Lorenzo, ya han conservado el mismo orden y ya están delante del ayuntamiento. Ya les contábamos al principio que han estado recibiendo mimos para tener ese honor de portar a sus majestades, a sus lomos. Y bueno, pues ya en estos momentos finales vemos otra vez ese fuego, que todavía da un halo más mágico a este momento y habrá que esperar hasta el año que viene. Parece que pasa tan rápido. Sí, efectivamente. Mirado así desde lejos, los años pasan como segundos. Pero bueno, será un placer volver aquí con los espectadores de todas las cadenas locales de televisión. Si nos dan la oportunidad, nosotros vamos a poner todo nuestro mejor hacer, Irene, para relatarles todo nuestra parte. Exacto. Gracias también con el amigo que tenemos aquí, como Eduardo, que ha estado la mayor tiempo de la cabalgata aquí viendo y acompañándonos y contándonos muchísimas cosas. ¿Tiene alguna anécdota? No, por lo que os decía ahora de que los reyes van también a centros benéficos, pues nada menos que en 1892, la cabalgata, no sé entonces por qué, pero pasaba por la calle San José. Y a mitad de la calle... Perdón, la calle San José es una calle bastante estrecha. Bastante estrecha. Casi paralela a San Nicolás. Y en un portal vieron un multo que se movía, pues nada menos que era un niño que habían abandonado. Lo bajaron los tres reyes, lo adoraron, como se adoraran a Jesús, lo cogieron y al día siguiente lo bautizaron imponiéndole el nombre de Sanjos, de Gaspar. De Gaspar. Esto lo recoge Adrián Espí, que es el que más sabe de fiestas de estas, de anécdotas de... Otro rasgo de los alcoyanos es esa solidaridad, esa buena voluntad que tienen todos, sobre todo en estas fechas. Vemos multitud de actos, de eventos, pues para ayudar a quienes peor lo están pasando. Y bueno, eso también tiene su repercusión en esta cabalgata. Cuando la guerra de Cuba hicieron un espectáculo adrede, aquí en el teatro principal, a beneficio de los repatriados de la guerra de Cuba, que lo presidieron los reyes. Eso fue en el 1890, 1898. 1800, sí, acabó en los reyes, el 5 de enero por ahí, de 1899. Para repasar historia, también aprovechamos para repasar historia. Sí, no, Eduardo es una enciclopedia, si lo dejamos tranquilo él mismo... Yo me voy a despedir, no, nos despedimos ya, Ricardo. No, no, ahora vemos salir a los reyes... Y vamos a ver cómo dan ese último paseo hasta el año que viene, porque repetirán, vendrán aquí por el que será ya el año número 130, en el que no se han perdido esta cita con Alcoy, con los alcoyanos... Y despedimos a Eduardo, porque ya tiene que ir a ver si lo que me han dejado a mí, y ver lo que me han dejado a mí. Hay que ir a ver cuántos regalos nos han dejado. Eduardo, te agradecemos muchísimo la molestia que has tenido, pero te agradecemos mucho la caballerosidad, la bondad, que solo el presidente del círculo industrial puede tener. Yo lo he hecho eso por vosotros, por Alcoy, y a toda España, si nos está oyendo toda España, que les deje muchas cosas los reyes, y sobre todo mucha ilusión y mucha esperanza. Muy bien, muchas gracias. Un placer tenerte aquí, Eduardo. Hasta siempre. Adiós a todos y buenas noches. Bueno, y ahí vemos a Baltasar, a Baltasar, que aquí en Alcoy es el que ocupa el segundo lugar, que como decíamos es una de esas particularidades que tiene esta cabalgata, que la convierten en un bies de interés cultural inmaterial. El tema de colocar a Baltasar en el centro puede ser más, también por motivos estéticos, y que como Baltasar despierta mucha más expectación, a veces la cabal. Es el favorito de la mayoría de los niños, Baltasar. Claro, se colocaba siempre, si se colocaba en el último sitio, en el último lugar, pues siempre ocasionaba más retrasos. Y el colocarlo en el centro, pues sin alterar nada, pues siempre conviene, siempre mejora el nivel estético. Pero bueno, porque aquí, como veis, la cabalgata, pues lo que pasa es que, que claro, al amontonarse tanta gente, al estar tan próxima a lo que es el boato, pues hay que procurar repartir los riesgos, ¿no? Y tal vez sea ese el motivo de que el rey negro, el rey Baltasar, pues permanezca en el centro del séquito para proteger un poco lo que es el reparto de gente. Y ya ven que la bandeja que hace, la plaza de España, que hace unos momentos, pues presentaba una, estaba abarrotada, pues ya se va despejando de camiones y están saliendo ya los últimos del rey Gaspar, saliendo la última parte del séquito por la calle San Lorenzo, hasta llegará, más tarde, hasta el puente de San Roque, dando la vuelta al Paseo de Cervantes, a Alfamora. Bueno, los alcoyanos saben cuál es el recorrido, pero ya han visto que aún la bandeja presenta esa, que sea indumentaria, sí, esa indumentaria con... Un recorrido al final de dos kilómetros y medio o algo así es lo que hacen, el camino que recorren sus majestades los Reyes Magos de Oriente por esta ciudad de Alcoy. Y bueno, un recorrido en el que van acompañados en todo momento por ese séquito, por esa comitiva que han formado aquí, más de 1.400 personas, casi 1.500, y que hacen de este evento tan especial, ya no solo por esa gente que participa por el espectáculo, sino por la ciudad de Alcoy que se implica en esta fiesta y que los recibe de esta manera que hemos visto. Y no cuesta, o sea, no es fácil, no es fácil la organización de esto, de este evento. Y de ello se encarga la Asociación de San Jorge, todos los miembros de la Asociación de San Jorge se reparten las responsabilidades entre los tres reyes y los tres días de la trilogía, en el bando, en los pastoretes, y es impresionante el trabajo que hacen. Desde aquí tenemos que felicitar a todos los miembros de la Asociación de San Jorge que han puesto todo su empeño, todo su buen hacer, para que esta cabalgata se lleve a cabo. Para que no falle ni el más mínimo detalle, salga perfecto como hemos visto. Y bueno, vamos a aprovechar este momento también para saludar desde aquí, desde Alcoy, a todas esas televisiones locales y comarcales que nos han acompañado, que han arropado a sus majestades los Reyes Magos de Oriente con nosotros. Mediterráneo Televisión, Telemotril, Guadalquivir Televisión, Calamocha, Más que Tele, Tele Asturias, Canal 4 Telerife, Canal 11 La Palma, Tele Aranda, Tele Benavente, Egin Televisión, Tele Valdepeñas, Canal 4 La Mancha Centro, Vía Extremadura, Localia Vigo, Tele Vinte, Tele Alhama, Tele Caravaca, Televisión Murciana, Rivera Televisión de Alcira, Tele 4 de Castellón, Noticias TV, En Benidorm, Tele 4 Baidu Show, Morverde Televisión en Sagunto, Tele Tarancón, Tele Toledo, la regional de Castilla La Mancha, Tele 13 Valencia y bueno, alguna más, la intercomarcal que siempre se nos olvida, no la tenemos en nuestra lista, pero bueno, desde aquí el máximo cariño para todas esas televisiones que ya digo, nos han acompañado en este día tan especial y han arropado junto con el Alcoy a sus majestades los reyes magos de oriente a los que todavía les queda una noche muy larga por delante para no dejarse ningún hogar español, para dejar todos esos regalos, toda esa ilusión en cada una de las casas de nuestro país. Y ya vemos cómo va saliendo esa comitiva, cómo va a abandonar ya esta plaza de España para despedirse hasta el año que viene. Efectivamente, ya están subiendo todos los boatos a la parte ya final del boato del rey Gaspar. Bueno, pues los reyes magos se van, continúan camino, pero se van de Alcoy. Nosotros estamos a punto de hacerlo también, pero antes vamos a conectar otra vez con esa plaza que se está vaciando, que allí está nuestro compañero que ha estado toda la tarde en Andorrico. Sí, aquí estamos. Seguimos aguantando un poco el fresquito y algún que otro caramelo que nos lleve por aquí, de la comitiva de Gaspar, que es el último rimago que va a salir de aquí, de la bandeja. Todavía, como comentabais, les queda un pequeño recorrido para repartir unos cuantos regalos. Y bueno, nosotros nos quedamos con esa sensación de ilusión, de magia en el ambiente que ha flotado a lo largo de toda esta tarde de retransmisión aquí en TVA para toda España y desearles a todos los que nos están viendo hoy que, por supuesto, los reyes vengan lo más cargados posibles y a vosotros, compañeros, deciros que sois unos cracks. ¿Qué voy a deciros? ¿Cómo no? Lo mismo, Nando. Has estado ya al pie del cañón toda la tarde. Pero no te voy a dejar que te vayas sin que nos cuentes que has pedido tú para reyes. Un saquetón de la Unión Alcoyada. Mira, aquí lo tengo, ¿eh? Aquí lo tengo, para que no digáis, sí. Sí, no, realmente no he pedido nada, simplemente yo le pido un deseo normalmente todos los años que es una buena aspiración, creo yo, que es ser feliz, solamente eso. Bueno, no es poco, no es poco, pero... Tampoco hay tanto, ¿eh? No, pero tampoco pides tanto, así que bueno, dando lo mismo. Muchísimas gracias por tu trabajo, por tu dedicación, por tu esfuerzo y extiendo la felicitación y el agradecimiento a todo el equipo, este amplio equipo de TVA que ha hecho posible que esta imagen llegue a sus casas. Que sean capaces de compartir con nosotros esta alegría y esta emoción que se vive en las calles de la ciudad de Los Puentes. Y bueno, hubiera sido imposible ya no solo sin el equipo de TVA que de verdad, repito, ha puesto todo su esfuerzo en que esto salga lo mejor posible, sino también en todas estas empresas que han patrocinado este evento, que han ayudado las asociaciones, que han organizado asociaciones que bueno, que siempre todos los años están ahí. Por supuesto también el Ayuntamiento de Alcoy, que nos lo ha puesto muy fácil para poder contarles todos los detalles de esta cabalgata. Y bueno, y repito, también a esas empresas que han querido poner su granito de arena para que esta tradición única siga año tras año. Sí, la española, la Unión Alcoyana, Regicard de Recursos para el Hogar y Mines de Onil, Muñecas y Disfraces de Onil. Y estamos a punto de despedir desde Alcoy. Alcoy es un punto en el mapa que ustedes podrán ver al este de España, muy cerca del litoral mediterráneo, entre Alicante y Valencia. Lo pueden ver con Y o con Y latina, pero miren, suena Alcoy de todas formas. No se conformen con verlo en el mapa, no se conformen con verlo en la televisión. Háganme caso. Visiten, no, se encontrará una ciudad instalada en este precioso valle de la Sierra de Mariola, a los pies del Monte Carrascal, con una gente, ya lo han visto, una gente cálida, una gente que los espera con los brazos abiertos, dispuesta a compartir su cultura, su arte, su tradición, su fiesta, su gastronomía y su sentimiento, lo más importante. Bueno, y desde aquí pues estamos a punto de despedir este programa. Despedimos aquí, despediremos aquí La Cabalgata. Pues despedimos, por mi parte, aquí La Cabalgata. Ha sido un placer trabajar con Irene. Irene, es un placer trabajar con una gran profesional como tú. Muchas gracias. Lo mismo aquí, el que ha puesto el conocimiento en ese bagaje ha sido Ricardo. Pero bueno, dejémonos de agradecimientos, que aquí lo importante no somos nosotros, somos los reyes magos, majestad de los reyes magos de Oriente, la ciudad de Alcoy, que hoy ha traído las miradas, no solo de la comunidad valenciana, no solo de España, ha traído las miradas de todo el mundo, porque de verdad este es un evento único, un evento que, repito, se viene celebrando desde hace 129 años, un evento mágico, ya lo han visto, espero que alguna vez puedan ver en persona, es una de esas personas que merece la pena contemplar una vez en la vida. Y me despido yo también esperando, si no puede ser el año siguiente, cuando vengan a visitar esta mágica ciudad de Alcoy, que lo puedan seguir también con nosotros, así que me despido, se lo digo, hasta el 2015. Espera, por su belleza, su cultura, sus paisajes, su sabor, sus tradiciones. Alcoy te espera. Es la española una aceituna como ninguna, está rellena de rica anchoa. ¿La quieres como yo, verdad, mamá? Sí. ¿Rellena? Y con minifalda. Son la española. Tu mamá siempre ha estado muy al día. Qué suaves. Hoy, como ayer, la española como ninguna. Adéntrate en el espacio en RE. Renueva tus ventanas o prueba la resistencia de nuestros techos móviles. Responsabilidad, rentabilidad y respeto son algunos de nuestros compromisos para mejorar tu calidad de vida. REplus. Líderes en la fabricación en el sector del cerramiento arquitectónico. Nines Artesanals Donil. Alta calidad y constante innovación en la fabricación artesanal de muñecas. Una empresa con un único objetivo. Hacer felices a los niños. Nines Artesanals Donil. Nines Artesanals Donil. Nines Artesanals Donil.